Lo que queremos rescatar y que el objetivo de la peña, aparte de recordar que el Día del Folclore, el 22 de agosto, es estar en la familia, estar en familia. Bien, ¿con la organización de quién y bajo qué idea? Con Ecos de mi Tierra, del Centro Tradicionalista Aposta de Juárez, que bueno, nos unimos para hacer un encuentro de danza que se llama, el motivo es Entrelazando Danzas. Y bueno, y aparte tenemos el grupo de canto, que es parte del folclore también, así que está con su pai dentro. Y uno supone, Sergio, con un muy buen servicio de bufet y con la suela lista para bailar toda la noche. Obvio, sí, eso más vale, los esperamos todos. Tenemos casi 16 academias. 16 academias, ¿de la región o solamente firmada? Porque recordemos que se ve en la región. También tenemos de Olaeta Córdoba y de Junín. Bien, buenísimo. Sí, y agradecer a la academia, tanto de la zona como alrededor, que nos dan el sí, el presente, para esta oportunidad que tenemos de festejar el folclore. Y como hay folclore y música, los muchachos de su pai dentro estarán ofreciendo su gran show. ¿Cómo están, Mora? ¿Todo listo para el sábado? Bien, estamos preparando todo, un repertorio bailable para que todas las academias puedan disfrutar de lo que hacemos nosotros. Ahí está, está bueno eso de remarcar, repertorio bailable. La Peña tiene ya 16 academias, habrá que estar listo para bailar y también para los clásicos del folclore que ustedes interpretan. Sí, siempre, siempre, con la gotita nuestra de las borachas y, bueno, gatos, escondidas, zambas, de todo un poco. ¿Serán ustedes solos o habrá algún otro grupo más que esté también subiendo al escenario o algún solista? No, estamos nosotros solos en esta ocasión. O sea, para cerrar la noche, primero academia y después en vivo ustedes. Sí, así vamos a hacer dos presentaciones a lo largo de toda la noche. O sea, mucho ensayo para hacer dos presentaciones que tener un gran repertorio. ¿Cuántos temas estamos hablando en la noche? Y ayer armamos una lista, casi cerca de 30 temas. Está clarita la propuesta para la región y para la gente. Para que se venga, recordémosle, horario, servicio de UFED, al que nos defirma, ¿cómo se llega hasta aquí? Bueno, 20 a 30 queremos nosotros empezar para que todos nos podamos lucir, tanto la academia como el canto. Y entre todo un marco familiar, el servicio de UFED de la academia, entrada libre y gratuita que todo el mundo pueda asistir, la familia, el vecino, todo. Todo para que puedan ver que los chicos se trabajan en la tradición y en la cultura. Y en el galpón del pueblo. En el galpón del pueblo, ese es el lugar. Y queremos agradecer también el apoyo que hemos tenido de los diputados, senadores, concejal y el intendente, que nos dan esta propuesta para que nosotros con el folclore podamos permanecer en la cultura de firmar. Agradecer como integrante del centro tradicionalista, hace dos semanas atrás hemos festejado los 30 años. Lo lleno total. Sí, gracias a Dios, un marco buenísimo. Agradecer al intendente, a lo que es la secretaria de Cultura, a Danilo, por medio de la gestión de él, hemos recibido un subsidio también del diputado provincial Oscar Pironi, a la senadora nacional, Marilín Sangnún, a Gabriel Real también, sí, la verdad que gracias a ellos también, bueno, se han acercado a la institución y estamos, bueno, levantándola, donde ahora pronto vamos a armar también la parte de su comisión de a caballo. En fin, estamos despacito haciendo... Cosas concretas. Sí, eso es lo fundamental. Y bueno, vuelvo a repetir, gracias a todos, porque, bueno, y a los papás, fundamentalmente, los papás siempre lo decimos, que es el motor, el motor tanto de la academia y cuando los necesitamos para hacer algún evento de la comisión del centro, también están dispuestos, así que mil gracias a ellos también. Cosas concretas.